realmente estoy muy triste porque se fue un hermano un amigo el que me hacía muy feliz cuando estaba fuera de la cancha y dentro siempre fue lo mejor siempre fue el tipo de la impronta el que verlo me ponía muy feliz porque no se podía creer lo que hacía con la pelota y fuera de la cancha fue mi compinche porque después antes de empezar el mundial siempre este terminamos en la villa donde él vive cuando jugamos los partidos amistosos terminamos de jugar y yo me iba con él realmente hicimos una amistad muy grande y y bueno este lamentablemente se quiso ir y ahora estará descansando en paz rené siempre mi corazón y ojalá haya muchos 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 jugadores como vos eso va a ser imposible pero es un deseo que que lo siento